¿Qué vamos a las que transa bandita? Bienvenidos a un videazo más Hoy les traemos una de las mejores comparaciones Nos va a sangrar harto la cola porque miren lo que vamos a hacer Vamos a probar todas las papas Flaming Hot, las más picosas del mercado Y vamos a ver cuál es la más chingona de todas, acompáñenos mis mails Mi querida bandita color mole, les interrumpo este videazo para invitarlos al próximo show Que vamos a tener aquí en la Ciudad de México En Boom Stand Up Bar el 29 de Julio El show es titulado Me Partieron la Mandarina en Gajos Y se va a grabar, ahí quiero verlos a todos ustedes Quedan bien poquitos boletos, esto se va a grabar para YouTube Me Partieron la Mandarina en Gajos, Boom Stand Up Bar 29 de Julio Boletos en Boletia Y ahora sí, vamos a seguir disfrutando de estas papitas, de estas botanas Y vamos a ver cuál es la más picosa del mercado, mi mails ¿Cuál es? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Mi bandita, hoy sí vamos a comer harto chile Porque tenemos aquí todas las botanas picosas que hay en el mercado Todas las papitas y además unos cacahuatazos Una vez les voy a decir todas las marcas que vamos a comparar La mera neta, estas papas encontramos bastantes Así que nos vamos a ir rapidito porque son hartas, mi mae Ni se imaginan cuáles hay Aquí tenemos las Seven Select Que son las más sericitas, la neta Tenemos también la sabrita clásica de Flaming Hot Las chips, Doritos Dinamita Los Takis, el Paquetaxo Las palomitas, los Doritos, los Chetos Y también estos cacahuates que Como ya siento que son un chingo ¿Qué les parece? Si nos las echamos en TikTok, mis santos, para la bandita de TikTok Aquí se los vamos a grabar Para que aprovechen y los vayan a seguir allá de ese lado Arroba Lalo Elisarraraz Ahí estamos en TikTok Y vamos a ver cuáles estos tres cacahuates Van a ser los más chingones de toda esta gama De los más picosos, ¿no? De los Flaming Hot Así que por ahorita los cacahuates los saco para allá Y vamos a empezar con las papitas, mi mae Bandita, pues para calificar estas papas Vamos a tomar en cuenta la cantidad que tienen las papitas El precio El nivel de picor Que lo vamos a calificar de 1 al 5 Y el nivel de sabor, mi mae Así que vamos a empezarle ¿Con cuáles le empezamos, mis santitos, de una vez? Las Locorogers Ah, las Locorogers, a huevo A huevo, las Locorogers Con las más baratas del mercado le vamos a empezar, mi mae Ahí está Aquí tenemos nuestras Locorogers, mi mae Las chile limón Estas solo tienen dos sellos Que es el exceso de calorías y el exceso de sodio Y a aparecer aquí son parecidas a los Takis Fuego, mi mae Es la copia, el cloncito de 7-Eleven de los Takis Fuego Son unas papas que tienen 65 gramos Y que cuestan 19 pechareques Son las más baratas del mercado 19 pechareques Déjenme hacerles un spoiler Todas las demás cuestan más de 20 baros, mi mae Ya las papas ya están bien pinches caras, eh La neta Ya están carísimas La más barata de aquí cuesta 20 Y esta que es la marca del 7-Eleven Está a 19 pechareques Vamos a ver qué tal saben estos Los Locorogers, mi mae Es un Takis, pero bastante deforme Ahora vamos a ver otro aquí Ya está un poco más decente Pero son unos Takis deformes A ver qué tal está el sabor Está aquí, mi mae No están buenos No están tan picosos Pero sí están bastante perrones, güey En sabor yo creo que sí les voy a dar un 4 Les daría 5 Pero la neta apenas vamos empezando 5 puntos en precio Porque la neta está barato También sus 4 puntos en los gramos Porque sí está en buena cantidad Y se siente más pesadita Que las otras Porque ya ven que la sabrita Siempre trae puro aire, mi mae Y de picor La neta no me picaron tanto Me las imaginaba más picosas Les voy a dar un nivel de picante 2 2 puntitos de esto Así que ya al final ya haremos la cuenta Para ver cuáles son las más perronas del mercado Pero aquí está mi punto de vista De estas papitas Que además también Debemos darle un punto extra Porque tiene solo 2 sellos Y las demás tienen 3 La gran mayoría Y dice que son sin gluten, mi mae Aquí las papitas Pero hay bastante tarea por hacer Ahí dice que continúanos con otras papitas Mis santos ¿Cuándo nos echamos? ¿Las actú? La segundo acto para la bandita Que no habla inglés La segundo acto Yo creo para Este Sirve bajando el sabor de las papitas Me voy a echar una coquita Entre cada Un trago de coca Entre cada papa Así que me dejen Voy a la tienda rápido Por una coquita Y regresamos, mi mae Dos horas después Ah, santos Qué coraje, mis santos No, qué coraje Con ese pinche señor de la tienda, güey Le dije claramente Deme una coquita Una coca de lata Y ve y me dio una de estas, güey Me dio una de estas, güey Quizás que sea Pero es una lata más grande Que la coca que le pedí Pero bueno, ya Nos le echamos, ¿no? Ni modo que gaste en vano Qué caray Así, vámonos con Lo que dijo el santos Las actú Estas son unas palomitas Que también es el sabor Infierno Ultra picante Es el equivalente de actú A las flaming hot Estas nos costaron 25 pechereques Y traen una cantidad De 38 gramos Traen muy, muy poco La neta Se sienten muy ligeritas Estas rosetas de maíz Y aquí dice Explotadas con aire Aquí tenemos las palomitas actú Que tienen un lema Que la neta No se entiende aquí Como una frase que dice ¿Se acuerdan a grabar, mis santitos? Las que quieras En donde quieras Con quien quieras, ¿no? Esa es la respuesta A cuando me preguntan ¿Cuántas pajas aguantas, mi mai? Las que quieras En donde quieras Y con quien quieras ¿Cómo no, mi mai? Vamos a abrir nuestra actú 25 pechereques 3 sellotes 38 gramos Estas sellotes Se tienen que probar así, mi mai Una palomita La neta Bastante riza Bastante sin sabor No sabe nada Picoso Te prometen aquí El infierno Ultra picante, mi mai Yo El infierno Ultra picante Me imagino que voy a cagar rojo Así Así de fácil Y estas no pican Para mi madre No pica nada De nivel de picor Yo les doy uno Neta Son unas palomitas Muy sencillas En sabor No te saben a mucho, mi mai Te saben más chidas Las actú de horno Así que también En sabor le doy Un uno En precio Un cero 25 baros, güey Son de las más caras Creo que son las más caras Del mercado, mi mai Y la cantidad Están bien ligeritas 38 gramos Las botanas más culeras De Flaming Hot Son estas La sabor infierno Ultra picante De actú Una verdadera mamada Estas no van a participar Están fuera ¿Con cuándo seguimos, mis santitos? Las chips ¿Dónde están las chips? Aquí están las chips Aquí tenemos estas papas Son las chips fuego De las más famosas De estas moraditas Este tipo de papas O de botanas muy picosas Estas yo creo que son las que más se venden, güey Yo nunca me imaginé de morro Que algún día Marcel le iba a dar en la madre a Sabritas Y creo que en la actualidad Ya toda la banda compra taxis O chips, mi mai Ya a estos güeyes Le tuvieron que copiar el sabor A el que manejaban estos güeyes Y era algo que de morro No te ibas a imaginar nunca, mi mai Traen 60 gramos 60 gramitos Es como lo normal Pero eso sí Son las más caras del mercado Estas son las más caras Con 25 pesos Con 50 centavos 25 pechareques Con 50 centavos Es lo que te cuestan Estas chips fuego, mi mai Que aquí según dice De una forma muy bonita Marcel La verdad El arte de hacer papas Está en los detalles Es por eso que Chips fuego Cuidamos cada uno de ellos El detalle de elegir Cuidadosamente cada papa Y cada agricultor Estos güeyes Que van a estar eligiendo Abuelos de Marcel Cada papa No van a subir Las que le caigan, mi mai Pues Por 25 pesos Yo me espero Que hasta me ayuden A prenderme las tablas De multiplicar Estas pinches chips, mi mai Están carísimas Eso es lo que venía De papas Y todo lo demás Era puro airecito Y ya me asomé Y no creo que sean Más de 50 pedacitos de papa Así que significa Que te están dando A 50 centavos Cada rebanadita de papa La verdad Está muy pinche cara Sí, muy ricas Pero en cuanto a precio Si está bastante cara Le vamos a dar Un punto nada más En el precio Le vamos a dar En sabor Sus 5 puntos En picante Sus 3 Porque no están tan picosas Están a buen nivel Y en cantidad Le vamos a dar Sus 4 puntos Trae lo regular Mis mai Pero el precio Es el único Que me hace pensar En comprar Mi mai Con 25 pesos Me darme unas Dos latitas de carta blanca Sin broncas Mi mai O una Me compro una Mi cigarro suelto Mi mai Y un bocadín No, ya tienes Todo el plan completo Con lo que te alcanza Solo para unas chips fuego Vámonos con las siguientes Mi mai ¿Cuándo le echamos Mis santitos? Antes de abrir el paquetaxo Déjame echar un traguito Mis santos Porque se me anda Enchilando mucho El paladar Mi mai Vamos a abrir Este rico Y delicioso Paquetaxo Que es el que tiene Más producto Y más bolsa ¿No? También nada más Tiene 10 gramos Más que las chips Pero pinche bolsón Que te pone Mi mai Bien sabroso Bandita Estas papas Son el paquetaxo Uno de los Productos que salieron Al principio Cuando fueron novedad Con harto certificado De humildad Mi mai Están bien baratos Y ahorita ya están A la par de las otras Mi mai 24 pesos Por estas papas Igual que las chips Pero las chips Como sea es pura papita Mi mai Pero aquí te echan Tu sabritón Tus chetos Tus doritos 3D Que esos ya Hasta los descontinuaron Mi mai Desde los 2000 Y te ponen tostitos Puras sobras De sabritón Es lo que te echan aquí Y te las dan A 24 Pechareques La neta se me hace Bastante caro 70 gramos 24 pesos Trae sus tres sellos Y vamos a ver Que tal saben Vamos a probar Esta de ruedita Que son los Yo creo que los sabritones Y el tostito No pica nada Mi mai No tiene ni un nivel De picor De nivel de picor Yo le pongo un 2 De variedad La neta está bien culero No si está gacho El sabor Te ponen chetos Los doritos 3D Como les digo Puras papas que le sobran Aquí a los de sabritas Y aquí a poco no Se ven bien chingonas Las papas mis santos Aquí en la portadita De la envoltura Se ven bien chingonas Pero ya las abres Y nada Pinches papas Bien descoloridas Todas pálidas Todas erizas No la neta están culeronas El paquetazo También lo voy a poner Arribita de las palomitas En los últimos lugares Está un poquito mejor Pero la neta También están gachos Y también están muy muy caros Mi mai Aquí ya nos anda fallando El sabrita Con el paquetazo Que está bastante erizo ¿Con cuáles seguimos mis santitos? Vamos aquí con el don cheto Aquí tenemos los chetitos Nueva imagen Flaming hot Estos chetos que tienen Sus dos sellos El exceso de calorías Y el exceso de sodio Mi mai Tiene 55 gramos Y cuestan 20 pechereques Son los segundos más baratos Del mercado 20 pechereques Estos chetitos A ver que tal saben Vamos a probarlos Los flaming hot La neta nunca Nunca había probado estos A ver que tal están De picor Y de saborcito Aquí tiene una etiqueta Bastante rojos Bastante colorados Así Así igual Así de deforme También vas a ir la chet Más al rato Que logres procesar Estos alimentos En 15 días Que logres procesar Estos alimentos Vamos a darle No están mal Siento que Los chetos De un tiempo Para acá Como que ya Ustedes saben Más harina Que a queso Y estos aún Tienen el sabor Ligerito a queso Y a picante En picante Si les voy a dar Un 3 En sabor Un 3 Está regular No, sí un 4 Están chiditos Vamos a dar sus 4 En precio también Sus 4 puntotes Porque están a 20 pechereques Y la cantidad Sus 5 puntos Trae lo de ley 55 gramos Están chiditos Estos chetos La neta La neta me la tiro bastante Vamos con la siguiente Mis santos No, si están picosos Estos 6 Con cuáles Nos vamos Mis santitos Con la dinamita El dorito Dinamita Este dorito Que es el que viene Más inflado Este te dan ganas De abrirla Como señor Mis santos Dios que lo abren acá Como con llave Que tú llegas de niño No puedo abrir mis papas No puedo abrir mis papas Y ahí está su tío Sin tío Se ve en merga Te las arrebata Y nada Es como las abre así Vámonos Están chidos A huevo Levanta Estos doritos Dinamita Están chidos Es como La imitación del taqui Pero vean aquí Esas costritas Que tiene ahí Esas costras de chile Es lo que te quita Yo creo Unos 3 meses De vida Pero te da Harto sabor Vamos a probar No mames Están bien ricos Esto en sabor Si les voy a dar Sus 4.5 Casi al nivel De la perfección 4.5 Esas costaron Yo no se me olvidó Decirles Pero costaron 23 pechoreques Y trae Sus 70 gramos Yo creo que le voy a dar Parejo 4 en todo En precio En picor Ay en sabor La gente está bien perdona Así 4.5 Y en gramos También trae bastantitos 70 gramos Le vamos a dar 5 puntos Hasta ahorita Yo creo que estas son Las más perronas Empatando con las Con las primeritas Que también están Las más baratas Como que este Este tipo de papa Como de estilo Taquitos Saben muy perronas La verdad no han decepcionado Vamos a seguir probando Las demás Pero estos están Muy muy chidos Vamos a seguirle Con otros Mis santitos ¿Cuáles nos echamos? El dorito El dorito El dorito Este dorito La verdad también Se ve chido Es un sabor Igual Flaming Hot Vamos a ver Si tiene La misma calidad Que los dinamita O si están Más erizos Este según dice Que tiene Más producto Ah te dice aquí Más producto Y sus dos asteriscotes A ver vamos a ver Que significan Esos dos asteriscotes Extra Igual a más sabor Contra la versión Original De doritos Flaming Hot O sea que Me trae más producto ¿No? ¿O qué? ¿Qué pedo? Como que sabe Más chido Según estos güeyes No lo entendí Mis maiz Pero vamos a probarlos ¿No? Esto es a lo que venimos Tiene sus tres seyotes Cuesta 23 pechareques 23 pechareques Y trae 61 gramos Disfrutémoslas Ah jale Están bien Están bien Pero si las pondría Abajo de los chetos Porque no tienen tanto picor Así sabe a chilito Y todo Pero no están tan picantes Y te sabe como un dorito Así muy Como que nada Te pican Y ya Como que no tiene sabor Como así como Noviecitos de seco Mi maiz Nomás pican a lo pendejo Esta La verdad no sabe Nada chidas Están al mismo precio Que las otras No sé si le voy a poner Una calificación baja En cuanto a sabor Le voy a dar un 2 En cuanto a picor Le voy a dar un 2 También En cuanto a precio Pues como saben Culebra También ya se me hacen caras Ya le pongo un 2 Y en cantidad Tiene 61 gramos Sus tres puntos Pero la verdad Están bastante mediocres Estos doritos Bastante erizas ¿Cuándo seguimos Mis santitos? Aquí está la rivalidad De las dos De las dos marcas La sabrita La flaming hot Que fue la primera Que yo vi al menos No sé si fue la primera Que salió Y los takis fuego Que estos ya tienen Hartos años en el mercado Esta tiene 80 gramos Es de las que tiene más Mi maiz 80 gramitos Y trae solamente Dos sellotes Mi maiz Estas tienen un precio De 22 pesos Con 50 pechoreques Y aquí En el taquipicómetro Nos marca Que es un picor extremo Trae un picor extremo Mi maiz Pero para que nos cuentan Vamos a disfrutarlos A ver que tal Están estos takis De 22.50 Vamos a darle aquí A los takis Estos se ven chidos Se ven bien rojitos Una buena botana Se ven bien empanizados Como deben ser Estas botanitas Bastante empanizadas Se ve sabrosa Vamos a probarla Están chidas Casi no como Este tipo de papas Más que en la peda Ya cuando las pruebo Ya no me acuerdo Ni a qué me sabían Y ahorita que las estoy probando Así más tranqui No me saben chidas Y estos takis fuego Como que de pronto Saben a guiso Como que saben a guiso Esta botanita Ahora entiendo Por qué el santo Se la pone a su huevito Cuando se desayuna Se quiebra sus tres takis Ya le habito Sus dos huevitos Y para adentro Esos takis Si le voy a dar en sabor Sus tres Sus cuatro puntos En el taquipicómetro Porque están picocitas Y le vamos a dar Una buena calificación En cuanto a la cantidad Y el precio Porque pues Es como de los Del precio más regular Y es la bolsita de botana Que trae más cantidad De papitas Estas que son las takis fuego La gente están muy chidos Picocitos Y yo creo que estos En cuanto a picor Se llevan el premio Son los más picosos del mercado Están bastante buenos Y ahorita al final Ya diremos cuál es el más perrón Y todo el pedo Pero estos son hasta ahorita Los más picosos que he probado De todos estos Ay mis santos Aquí entra el picor Y que se encierre el calorcito Y ando sude y sude Vamos a darle Las últimas papitas Que son las sabritas Flaming hot Flaming hot Estas sabritas Que yo creo que ya son Las que menos se venden Mis santos Por dos cosas Porque ya están Más baratas que los doritos Y que los Los 3D Que son un producto nuevo Dice ahí Están a 21.50 Ya las papas Ahorita quedan Las más caras Ahorita son De las más baratas Del mercado Al menos en esta presentación De Flaming hot Tiene 45 gramos Y sus 12 yotes A ver qué tal Están estas Ya le bajaron el precio A las más maltratadas Así que No es buena señal De que estén tan chidas Vamos a probarlas Aquí también tiene Su etiquetita inútil De que vamos a participar Por un premio Que la verdad No nos interesa No nos interesa Sabritas su premio Ahora vamos a sacar Una papita A ver qué tal se ven Eh pues Medio empanizadas No tan empanizadas Como las otras Se ven bastante rojitas A ver qué tal saben Y a ver si le pueden ganar A su competencia Que son las chips Fuego De buen sabor Pero más que Flaming hot Me saben un poco Como a las adobadas También El sabor de los Flaming hot De los Doritos O de los Chetos Está bastante distinto Está mucho más leve Igual saben bien Pero está más leve Y en cuanto al producto De competencia directa Que son las chips La verdad Están más erizas Tienen un poco menos de sabor Están más implonas No pican tanto No las voy a meter hasta el fondo Junto con la Sactu Ni el paquetazo No están tan erizas Pero sí quedaron bastante de ver Eso sí De picantes están picocitas De picantes se van a llevar Sus cuatro Cuatro y medio puntos Están bastante picocitas Estas Pues ahora sí bandita Ya acabamos de probar Todas estas papas De una en una Ya ando bastante enchilado Y ahorita Pues vamos a decirles Cuáles son las que más les convienen Las más chidas Las más perronas Las mejores del mercado Para que usted Condenadote Que está viendo Nos haya aplastado En su sillón Viendo su celular Ahí mientras está cagando Usted sepa Cuáles son las papitas Picosas Que debe de comprar Ah chingamente Ya están sudando Harto Después de comer Tanto picante De una vez les enseño Las otras Dos papas Aparte de las Sactu Y del paquetazo Que son las más erizas Son estas Los Doritos Extra Flaming Hot Porque te prometen Que son Extra Flaming Hot Y la de estas no están Tan chidos Ni tan picosos Bandita pues aquí Vamos a decirles primero Cuáles son las más picosas Las voy a acomodar De menos a más Esta es el lugar Número 6 Luego le vamos a poner Aquí los Chetitos Mi May Los Chetitos Después nos vamos Con el Dinamita Este también está Bastante bueno Después nos vamos Con la Chips Fuego Y las dos más picosas Del mercado serían Los Takis Y las Abritas Mi May Estos que fueron Los que probamos al final Son las más picosas Del mercado La neta Las dos tienen El mismo nivel de picante Pero en cuanto a sabor Esta ahí se los lleva De calle Mi May Los Takis están más perrones Y estas están un poco Más insípidas Aunque están igual de picosas Y también aprovecho Para decirles Mis favoritos Para ver si ustedes Coinciden conmigo Con ese paladar exigente Y tan refinado que tienen Tenemos aquí A los Takis Las dos de Barcelo Las chips también Están bastante buenas El Dinamita También fue algo Que me sorprendió mucho Y una de las mayores sorpresas Para bien que me llevé Son estas Del 7-11 Estas cuatro papitas La neta Se las recomiendo bastante Les repito Cuánto cuestan Esta cuesta A $25.50 Esta cuesta A $19 pechareques Esta cuesta A $23 pechareques Y estas cuestan A $22.50 Son las cuatro Que les recomiendo bastante Para que ustedes compren Y después anden cagando Puro rojo mis maiz Así que nosotros Pasamos a retirar mis maiz Ya tengo que ir al baño Pero usted Usted como siempre Siga viendo nuestros videos Siga apoyando Todo lo que hacemos Ah que vean Dando el rol mis santitos Vayan a ver Dando el rol En el canal de moda Les vamos a dejar aquí el link Del último video De Dando el rol Para que se lo vayan a ripar Y lo disfruten ahí en casita Es un nuevo programa Que estoy haciendo Con mi compre Josueci Donde vamos a estar echando el rol Por todos lados Ahí ustedes vayan a verlo Dando el rol Por el canal de moda Mis maiz Todos los lunes A las 7 de la noche Yo creo que le vamos a empezar A bajar la chamba Monday Night Raw mis santos Va a empezar a ver Menos gente el Raw Porque van a estar viendo Con todo dando el rol También de paso Suscríbanse a este canal Mis maiz Suscríbanse a este canal Con certificado de humildad Dejen su like Y su comentario En este video Y pues que nos comenten El hashtag mis maiz El hashtag es Caca con flamas mis santos Como ves Es la que nos vamos a echar al rato Una rica y deliciosa Caca con flamas Ese es el hashtag Para que sepamos Que ustedes llegaron Hasta el final de este video Y como agradecimiento Les vamos a dar un corazonzote Condenados ese comentario Para que van que Ahí andamos al pendiente De toda la bandita Que nos sigue fielmente Ya saben bandita Comenten el hashtag Caca con flamas Que es lo que voy a estar A punto de hacer ahorita Mis maiz Pero mientras ustedes Sigan le echando Certificado de humildad Ahí nos vemos en mi show El próximo 29 de julio Quedan poquitos boletos Van todos nuestros contenidos Suscríbanse El compasando En la ingeniería El pubs Aquí el de Will Ayudándonos en los controles Muchas gracias Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete!